Ven junto al mar donde yo estoy Esperando por ti, preguntando por ti En la playa que guarda tu recuerdo Rezo tu nombre en mi canción Margarita, Margarita Sin tu amor en la arena yo me pierdo Vi tu pañuelo blanco como tu alma Diciendo adiós, diciendo adiós Y en estas horas muertas de mar en calma Oigo tu voz, oigo tu voz Lejos de ti no viviré Margarita Porque siempre, Margarita Te amaré Vi tu pañuelo blanco como tu alma Diciendo adiós, diciendo adiós Y en estas horas muertas de mar en calma Oigo tu voz, oigo tu voz Lejos de ti no viviré Margarita Porque siempre, Margarita Te amaré Te amaré Te amaré Te amaré Te amaré Gracias.